Yo sé que tienes un nuevo amor Sin embargo te deseo lo mejor Si en mí no encontraste felicidad Tal vez alguien más te la dará Como la flor, como la flor Con tan pobo, tan pobo me diste tú Se amarillitó, me marchó y yo sé perder Pero ay, cómo me duele Ay, cómo me duele Si vieras cómo duele perder tu amor Con tu adiós te llevas mi corazón No sé si pueda volver a amar Porque te di todo el amor que pude dar Como la flor, como la flor Con tan pobo, tan pobo me diste tú Se amarillitó, me marchó y yo sé perder Pero ay, cómo me duele Ay, cómo me duele Como la flor, como la flor Con tan pobo, tan pobo me diste tú Se amarillitó, me marchó y yo sé perder Pero ay, cómo me duele Ay, cómo me duele Ay, cómo me duele Ay, cómo me duele CC por Antarctica Films Argentina